Bueno, vamos a coger esta página, este ejercicio de continuidad Veamos Si ahora se ha copiado el contenido Y si es así, muy bien Ejercicio 18, haya los valores de a y b para que la siguiente función sea continua Para que una función sea continua cuando está definida a trozos Hay que ver si es continua en cada uno de los límites Entonces, esta función, a mí me gusta dibujarlas del siguiente modo Un trozo en el 1, otro trozo en el 2 A la izquierda del 1 En el centro Y a la derecha ¿Vale? Ahora bien Tenemos Que asegurarnos que estas funciones son continuas en su dominio Es decir, donde está definida 3x menos a Es Continua en su dominio 2x cuadrado más bx más a también Y 3x más 1 también Entonces solo tenemos que tener en cuenta el 1 y el 2 Para que una función sea continua en 1 Se tienen que cumplir 4 condiciones Que exista el límite por la izquierda De 1 en f de x Que exista el límite por la derecha En 1 de f de x Que exista f de 1 Y que los 3 sean iguales Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda Sería sustituir el 1 por la x aquí Entonces quedaría 3 menos a Por la derecha sería sustituir el 1 Aquí sería 2 más b más a Y para que sea f1 Pues el igual está en esta parte Por tanto valdría lo mismo que esta parte 2 más b más a Por tanto igualamos Y tenemos una ecuación Y el otro punto donde debe ser continuo O donde puede tener algún problema Es el 2 Con lo cual Sustituimos el 2 Tanto a la izquierda Como a la derecha Como el valor de la función en el punto Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda Es 8 más 2b más a Y por la derecha Es 7 3 por 2 es 6 Más 1 es 7 Y el que está igual es esta Así que aquí también tiene que valer 7 Lo repasamos Y resolvemos esta ecuación 8 más 2b Más a Igual a 7 Entonces ya tenemos dos sistemas de ecuaciones Con dos incógnitas Y pasamos a resolverla ¿Cómo? Pues yo voy a despejar la a de aquí De la segunda Me queda que a vale 7 menos 8 menos 1 más 2b Y la voy a sustituir aquí 3 menos 1 a Sería más 1 menos 2b Igual a 2 más b Más a Que es Menos 1 más 2b Y de aquí puedo despejar la b Fácilmente Voy a pasar las b a la derecha Y los números a la izquierda A la izquierda queda 3 Perdón 3 más 1 Menos 2 Más 1 Igual a b Más 2b Más 2b Aquí queda 3 Y aquí queda 5b Por lo tanto b vale 3 quintos Y a vale Menos 1 Más 2 por 3 quintos 6 quintos Y a vale 1 quinto Y con esto Hemos resuelto Este problema Y con esto Y con esto No Sopra Y con esto